Quiero comentarles que estamos contando con 114 vacancias en nuestra bolsa de empleo de la semana. Para poder acceder a la misma hay que entrar a la página del ministerio que es www.mtss.gov.pi. Ahí en la margen izquierda de la página van a encontrar un botoncito que dice buscar empleo con nosotros. Al entrar ahí ya es re fácil todo porque tenés la vidriera de empleo donde uno le hace clic, están todas las vacancias que tenemos por semana. Cabe destacar que esta semana tenemos 100 vacancias que es con la modalidad contractual de aprendiz para jóvenes que están buscando su primer empleo. Cuando es una modalidad contractual de aprendiz no es un salario mínimo completo, pero tampoco son las 8 horas laborales. Entonces es especial para los jóvenes que están buscando esa experiencia laboral para poder incurrir en el mercado laboral. Estas vacancias son para el área de call center. Es una empresa que está situada en Yenbu. También tenemos vacancias bien específicas para lo que sería auxiliar para seguridad ocupacional. En Asunción tenemos también desarrollador y analista del programa GeneXus. Es algo muy específico, así que les pido por favor que vean bien qué pide la empresa, qué necesita en esa vacancia en específico. Tenemos también para tapiceros, tenemos soldador, auxiliar de soldador, tenemos auxiliar y aprendiz de polarizador para un lugar donde hacen toda la parte de detalles de mecánica y de vehículos. Tenemos un gerente de producción para una empresa yerbatera. Entonces hay de todo, hay para todos los perfiles en esta semana. Es cuestión de que entren a la vidriera, vean bien qué es lo que pide cada vacancia, porque eso también es muy importante. De repente la gente se postula para algo, pero en realidad no está teniendo todas las condiciones que solicita la empresa. Y después empieza el problema de que no son llamados. Lastimosamente no todos van a entrar a las vacancias, son limitadas, pero les pedimos que por favor sean lo más realistas posible al cargar su currículum, porque de esa gente que se postula nosotros hacemos un llamado, filtramos, hacemos entrevistas, le hacemos un test y posterior a eso va la empresa. Y la empresa a su vez hace la entrevista laboral y al darse cuenta de repente que la persona no está con todos los conocimientos que pide o que dijo la persona que estaba en el currículum, no va a quedar. Entonces, por favor tengan en cuenta eso, todas las especificaciones que pide cada vacancia en el link van a entrar y les va a salir luego. ¿Qué tienen que saber hacer? ¿Qué tienen que conocer? ¿Qué certificación necesitan? ¿Qué días laborales van a tener? ¿Hasta cuánto es el salario que se les ofrece? Así que por favor consideren bien eso para el momento de postularse a una vacancia. Cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, ustedes pueden acceder a la página. Ahí van a salir, hay un link abajo mismo donde está un número de WhatsApp y se van directamente ya con las consultas. O llaman al 0981-553-939, 0983-608-705 y 0983-677-682. Ahí la gente le va a atender de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Cualquier inconveniente que tengan, que no estén siendo atendidos o cualquier cosa, pueden venir a la Dirección General de Empleo que está en Perú, esquina Río de Janeiro. De lunes a viernes de 8 a 15 horas, ahí también ya inclusive le pueden atender las psicólogas laborales, ya tomarle un test para poder orientarles y ver en realidad cuál sería el perfil adecuado para cada buscador. Y si sos empresa y tenés vacancias y necesitas que alguien te ayude, porque eso también economiza tiempo, economiza dinero a las empresas, todos los servicios que damos desde la Dirección General de Empleo son gratuitos. Tenemos todo el servicio de intermediación laboral, talleres de capacitación en habilidades blandas para los empleados y los buscadores de empleo también. Tenemos todos los cursos que están en el SNPP y Sina Focal a disposición de las empresas y de los buscadores de empleo. Todo, todo, todo lo que sería orientación laboral a través de nuestras psicólogas, todos los talleres y test que se toman a través del SIGMA de Sina Focal. O sea, hay una variedad inmensa de servicios que la Dirección General de Empleo está en este momento brindando a empresas y a buscadores de empleo y por sobre todo, lo más importante, que todo es totalmente gratuito. Nosotros tenemos estas vacancias habilitadas de lunes a viernes, pero en el transcurso de la semana ya vamos haciendo cortes porque tenemos un compromiso de en 72 horas darle ya la respuesta a las empresas. Entonces, ponele que mañana estamos haciendo un primer corte y el segundo corte se hace el viernes, se hace el filtrado y después se remite ya a las empresas, los postulantes. Y las empresas son las que llaman, o sea, nosotros lo que hacemos es intermediar, como dice el nombre, y las empresas son las que deciden otra vez dentro de los perfiles que se envían, cuáles son los que a ellos les gusta, les conviene o les sirve.